Sí, siempre jugar con equipos grandes como el Tigre es un plus que es bueno que todos los equipos tienen, más en esa condición geográfica, sabemos que jugar allá en La Paz es complicado, pero nosotros ya hemos experimentado que haciéndole partido lo puedes complicar. Nosotros debemos jugar como le jugamos a todos, como jugamos con Palmaflor, con Guavirá, con todos los equipos, es de la manera que nosotros podemos conseguir algo creyendo en lo que estamos haciendo. Sí, estamos complicados por ese tema, Dios permita que las personas encargadas en lo que corresponde nos den una respuesta esta semana porque ya son varios meses que bueno, que uno como trabajador, como sustento de nuestra familia también necesita estar tranquilo de esa manera. Hemos jugado con equipos que están al día y jugar contra eso es muy difícil, pero como te digo, se ha armado una buena familia, un lindo equipo que vamos en contra de esas cosas adversas, pero Dios permita que esta semana tengamos una respuesta para la tranquilidad de todos los que trabajamos, porque yo amo jugar al fútbol, pero también amo llevarle el sustento a mi familia. ¿Son dos meses que se les da? Y un poquito más, pero bueno, yo he confiado que esta semana la parte de la diligencia va a dar una respuesta, así que pidiéndole a Dios que sea porque sí, ya son mucho el tiempo, las personas que tienen que pagar las cosas no esperan, entonces el jugador yo creo que debe estar tranquilo, ustedes como periodistas lo saben, entonces Dios permita que se pueda solucionar esta semana. Sí, pero ustedes vieron que nosotros jugamos el fin de semana y Palmaflor es un equipo que está al día y eso no se notó, entonces para que vean la magnitud de lo fuerte que está este equipo, espero que la diligencia lo pueda valorar, porque es muy difícil conseguir un grupo así tranquilo, sano, que no haga problema, pero ya la situación no se aguanta más.